Tú eres grande y poderoso Maravilloso es Siempre amoroso Siempre victorioso Maravilloso es Hay un Dios muy grande Maravilloso es Siempre amoroso Siempre victorioso Maravilloso es Traemos sacrificios Alabanza Alabanza Nuestro Dios Traemos sacrificios Alabanza 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 Nuestro Dios Maravilloso es Maravilloso es Maravilloso es Maravilloso es Siempre amoroso Siempre amoroso Siempre victorioso Maravilloso es 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 Poderoso Solo él te puede sanar Solo él puede transformar mi vida Sigue tú